Pues aquí estamos de nuevo en la parte número 5. Vamos a seguir. Ya hace menos calor, pero aún así hace calor. Los comandos están repostando sus armas de guerra. Vuelan las reservas de combustible y las lanzaderas. Las máquinas de guerra caminantes están merodeando. Nick Immortal están de guardia. Utiliza Stange para alejarlos. Muy bien. Vamos allá. Me ha hecho muy larga la parte anterior. Es que estuve mucho tiempo dando vueltas. Más las pruebas que hice con el OBS para que no se me quedara a pillar la grabación en la que salgo yo. Ahora he cambiado algunas configuraciones. Reclamaremos nuestros mundos. Reclamaremos nuestros mundos. A mí me motiva a ultelar cada vez que sale Archer con una frase suya de... Puta madre. Así se empieza. Sí, señor. Juraría que le he dado a saltar. Hostia, no. Seis vida, tío. Es verdad, me reventaron. En la última... El anterior vídeo, aunque parece que lo he subido hace poquísimo. Lo grabé al día siguiente del otro. Lo que pasa es que he tardado mucho en subirlo. He sido un poco vago. Esta fase... Ni me acuerdo. Pero me acuerdo de una fase de fuego... Que así que tenía lava... Que me costaba la misma vida. Y otra que era así como de... Una... Que tenía una especie de río... Verde. Ah... Está subiendo el nivel, ¿eh? ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llego ahí, tío? Necesito esa vida más que nunca. Gracias por el mejor arma del juego. Tío, qué guapa es la música del juego, tío. Me encanta. Y que jueguen continuamente con el tema principal... Es una cosa que me gusta mucho. Es verdad que lo puede hacer poco variado. Para mucha gente, ¿no? Y me dice... Hostia, que es todo el tiempo lo mismo. La misma música pero en lenta. La misma música pero en rápida. A mí me da igual. A mí me mete mucho más. Y cuando hay alguna melodía que representa un personaje... Eso pasa mucho en... En el Metal Gear Solid 2, por ejemplo. Con la música de Fortune. El Metal Gear en general es una cosa que pasa. Esas cosas me gustan. ¿Qué? ¿Dónde coño se ha ido? ¿Dónde coño se ha ido? Y esta fase es complicada, ¿eh? Esta fase es complicada. Venga, muévete. ¿Dónde se meten los notas hechos? Que cuando me doy la vuelta ya no están malísima el arma tío, no vale para nada ¿Qué arma más mala la verde aquí, horrorosa? Joder, soy como si esto lo jugara por primera vez en mi vida, no me acuerdo de nada de esto Leña, ¿cómo cojo eso sin morir? Vale ¿Dónde ha empezado? Pero quiero mirar Ahí hay una puerta que puedo abrir Ahora la abro Vale Ahí está el talismán Está claro que la clave está en saber llegar arriba Ah Cabrón ¿Podré llegar ahí? Me mandarán a la venta Hostia, eso ha sido un Un rebote múltiple Espérate Yo creo que no puedo No El juego directamente no me deja Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Pues me dijo un chaval en Twitter Que la Play 3 No corría los juegos de la Play 1 Simplemente los emulaba No sé Si eso trae algún tipo de Su puta madre Espérate Voy a lanzar una granada Nada más que por probar Me ha encantado Me ha encantado la prueba Me ha encantado la prueba Es algún tipo de beneficio O no O algo Espérate que no puedo hablar Esto que ahora Faltaba No hombre Móntate Tío No 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 Esto que coño, ¿eh? Tanta nave aquí. ¿Listo? Madre de Dios. Que eso, que los emula, que no sé si eso es bueno o es malo. Me dijo que para algunos juegos era bueno, que para otros no era tanto. Que algunos funcionaban mejor, que algunos funcionaban peor. Y de momento no me ha dado problema, aunque es verdad que sí he notado para jugar al Bishibashi No sé si conocéis ese juego. Es un juego en verdad de pulsar botones en el momento oportuno. Así como yo que sé, un juego muy arcade. Juego rápido de 30 segundos de prueba entre muchos jugadores. No sé si podría ser considerado incluso un... un party. No tengo ni idea. Yo diría que no, porque un party game puede ser más como el Mario Party o el Crash Bash tipo de juego. Creo que el LittleBigPlanet también es un... un party. Uff, creía que me iba al carajo. Mira que... que dejamos la conversación para otro día. Voy a jugar. Y eso, que al pulsar los botones en el Bishibashi Special pues que iba como más lento. Tardaba en reconocer el botón. Pocos segundos, pero en un juego de esas características es lo suficiente como para darte cuenta. Un secreto. Un poco torpe, ¿verdad? Me caigo mucho. Voy a acercar un poco. Esta silla es más incómoda. Si es que se le puede llamar silla a esto. De verdad, voy a conseguir todos los talismanes y todos los secretos. Menos en la primera fase, que puto coraje. De verdad que la pienso repetido. Yo por lo general soy bastante flojo a la hora de conseguir el 100% de un juego si no me da beneficio. Si no me da trajes, armas, lo que sea, créeme que el tema de conseguir cositas para decir, oh, he conseguido cositas. Y a mi eso nunca me ha gustado. A mi dame mi recompensa. Mi recompensa, pero la recompensa de verdad. No la recompensa que le dan a Lucar en el Castlevania de Nefri. Que dice el nota, te voy a dar tu recompensa. Y luego levantó la patita para darle por culo. Yo quiero otro tipo de recompensa, por favor. Vamos a ver. No. No, hombre, que no quiero que me dure esto una hora como la última vez, coño. De verdad. Vamos a ver. Llegaré ahí. Uff, va a estar complicado, eh. He llegado. ¿Quién me dispara? Es como al otro lado de esto, ¿verdad? Bueno, pues yo diría que es suficiente. He conseguido todo, ¿verdad? He conseguido... Sí, yo creo que lo he conseguido todo. Ten cuidado, no la líes. Bueno, ahora sí que vamos a cruzar la puerta roja. Venga, hombre. ¡Sí, que no se dene ! ¡Vamos a la struggling! ¡No, no! ¡Vamos a la cárcel, Juan! ¡Webrando que nos juegas y nos bajamos! ¡Vamos a la cárcel, Juan! ¿Quién me dispara y desde dónde? ¿Quién me dispara? ¿Dónde estás, muñequito? 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 Estoy buscando un puente Sí, se lo ha comido, pero vamos, con patatas Aquí antes no puede subir, ¿verdad? Pero ahora sí puedo Ah, ¿de aquí de dónde vengo, coño? Estoy aquí pensando, si he descubierto algo maravilloso Sí, he descubierto cómo hacer el gilipollas Vamos a ver Hubo otra puerta, ¿verdad? Por aquí Creo que justo enfrente no Por aquí ¿Dónde está mi bichito? ¿Se ha ido? 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 Usted es un pelotón ¿Cuáles son las maneras de quien ha ido? ¿Sí, es? ¿Se ha ido? Se ha ido ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? El portal despierta. ¿En qué le dispara? Pues ya está. Bueno, he empezado un poquillo torpe. Pero al final, todo bien. Algo por aquí. Que merezca la pena. Listo. Bueno. Los antiguos están contentos. Está hablando mi amigo Arjay. Que me ayuda un montón a hacer estas cosas. No tengo ni idea de ordenadores. Soy muy torpe. Los antiguos conceden el viento. Es un colega que vive en Argentina. Los antiguos conceden la tierra. Los antiguos conceden el espíritu. Vamos a guardar la partida por si acaso. ¿Cuántas fases era el juego? 15. No me acuerdo. Creo que eran 15. O 12. Partida guardada. Los comandos están extrayendo mineral atómico. Vuela todos los generadores para abrir las puertas. El reactor está tras las puertas. Neutralízalo. Kip y Sentry se están derritiendo. ¿Están derritiendo? ¿Por qué coño? Y Slamfist está listo. ¿Por qué se están derritiendo? ¿Porque tienen calor? No entiendo. Será un fallo de traducción. Se están derritiendo. Estoy súper incómodo. ¿Habéis visto mi silla gamer? Mi silla gamer es esta. Buena silla gamer. Encima de un baúl donde tengo metida las consolas. Ahí es donde yo juego. Y hoy, precisamente hoy, me tiene la espalda. Cuidado. Cuidado. Bueno, no es tu mejor frase, Archer. Un momentito. Con vuestro permiso. Con el permiso de mis 25 suscriptores. De los cuales. No me ve ni mi madre. Voy a ponerme la almohada. Porque tengo la espalda de verdad que me va. A mí me da igual, ¿eh? Yo hago esto porque me gusta. Y soy consciente de que tarde o temprano un día se acabará. Como todo. Y me gustaría tener mi archivito ahí recogido. Dejar un poco de mí para mí. Para ponerme a llorar. Habla va formidable. No. Vamos. 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 Mejor arma de esta gente es la patada esa con tres discos que no sirve para nada. Te mazo. Sálvate, sálvate, dicen. Me preocupa que yo me voy a salvar. Te mazo, es imposible no fliparse con una canción así de fondo. Recuerdo más esta fase jugándola con dos jugadores que solo. Gracias por este magnífico video. No deja ninguna puerta, ¿verdad? Por aquí, no. Y aquí abajo lo que había era el tema de las armas, ¿verdad? Sí. Bien, pues nada. Continuemos. Aquí les dejo dos puertas. Vale, de color verde. Creo que va a ser un día un poco pasivo, lo mismo me da la pica y retomo el Far Cry que lo he tenido ahí abandonado. Me he quedado con el pequeño herrero y he abandonado el Far Cry. Al final la nostalgia siempre vence. La verdad que no cambiaría el Far Cry por este juego. Creo que lo he dicho al revés. Lo que quiero decir es que no he cambiado este juego por el Far Cry, cojones. Cómo lo hace la gente para hablar y jugar al mismo tiempo, tío. Sin volverse putamente loco. Yo no puedo. Con este puedo hablar un poquito más porque más o menos me lo conozco. Llevo muchos años jugando este juego. Aunque es una pila de años que no me lo paso. Creo que ya lo dije. Vamos, se puede hacer fácilmente más de 10 años. Pero es verdad que en su día me lo pasé bastante bien. Vamos. Un secreto. Ya me he recuperado. Y tengo toda la magia esa blanca. La tengo entera. Hola. No me he quedado ahí todavía. No he llegado ahí aún. No me he llegado. Lo me dice que aquí me va a costar trabajo encontrar tal y más. De hecho, creo que no lo voy a encontrar. Se ve la fase, no sé. La típica fase que me lía, que me pierdo. No sé. Ya lo veremos. De momento creo que no he dejado ningún camino atrás. ¡C***o! ¡Co**o! ¡Qué co**o! ¡No! ¡Lo co**o! que incomodo estoy hoy, todos los días pasa algo, cuando no es el clima es la puñetera asiento, anda mira tu por donde, si antes lo digo muere coño me he atascado ahí por un momento, vale esto es por si tengo que volver me nota que es la hora de la siesta no Nada, para que llegue aquí es complicado, tío. Cree que me dijeran que era un secreto. Bueno... Por cierto habéis visto el streamer. Ese que decía que era muy bueno jugando al Call of Duty. Y lo pillan haciendo con el programita de hacer los trucos. Que asco de cheto, fíjate. Que vergüenza, que me paran nota, tío. Que vergüenza, en verdad. Vaya palo. Pero vamos, que eso lo tiene que hacer así de gente, vamos. Pero así. Te he matado con una mano, cabrón. Está grabando, ¿verdad? Vamos a ver si esta vez no me quedo pillado. Como en los videos anteriores. Creo que antes eso no me pasaba, ¿no? Lo de quedarme pillado. En los videos del Metal Gear y todas esas cosas, eso no me ha pasado nunca, tío. No sé qué coño le habrá pasado al programa. Mi colega RJ me ha dado una configuración nueva para cambiarle. A ver si así me funciona. No sé quién será. Es lo que pasa. Es lo que pasa. De nada. So évite. Sí, a la hora. ¿Cómo cojo eso? Desde aquí no llego ni de coña. ¡Eh! ¡Hola! Bienvenido a mi campo de tiro. Vale, tengo una idea. Ahí hay un puente. De ese puente puedo saltar ahí. Y de ahí, ahí. Archer el musiquito. Esto que coño es, tío. Archer el musiquito. Ay, que quería que se la comiera. Mira, pues voy a gastar un bicho de esto que me estoy viendo un poco más superado. Rebota, esto será como la antena, ah, aquí está. Voy a poner un arma un poco más potente. Pero he pasado ya por el puente ese que he dicho y no me he dado cuenta, porque esto tiene pinta de bajar ahora, ¿verdad? El portal despierta. Míralo. Ya no poder ni volver, ¿eh? Ah, sí, este es el principio. Venga, vamos a por ello. Es un paseíto. Lo mismo se me alarga un poco el vídeo, pero bueno. Ese es, ¿no? Ese es el puñetero puente. Como no me he dado cuenta. Por si acaso. Me cago en la leche. Que buenas canciones tiene este juego. Me cago en la madre que me parió. Ole. Ahí está. Nada, no me dice ni asecre ni mojones en vinagre. ¿Qué cosa significa? ¿Ves? Me voy. ¿Qué? Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. Me voy. que buen juego tío que bien me contento estoy ustedes tenéis que saber lo que significa esto para mí oye se ve regular se me ve como más rápido y este programa es más malo que la madre que lo parió los archivos completen el cinto 1 un talismán y un secreto me falta bueno da igual bueno pues se acabó me parece a mí me voy a poner ahora hecha una partidilla de far cry que lo tengo dejado yo que sé ya veré venga pues hasta luego hasta la próxima vamos a ver espero que haya salido bien el vídeo